Muy satisfecho por el staff de lanzadores del Sub-23. Creo que los muchachos que hicieron el equipo son los que mejor estuvieron en ese momento. Creo que no es un secreto para nadie que son los mejores talentos de Cuba. Pero tienen que ir 11, no pueden ir 12 ni 13. Creo que hicimos un buen trabajo en mi criterio y están los que mejor estuvieron. ¿Siempre trae criterios adversos? Sí, siempre cuando uno va a hacer un equipo siempre hay alguien que no le gusta que esté fulano, le gusta que esté fulano. Pero bueno, la dirección del equipo es la que está aquí y es la que sabe cómo están los muchachos. Creo que es algo que siempre va a pasar. Pero yo recuerdo que hace años nosotros no hacíamos equipo y nadie nos explicaba por qué no hacíamos equipo. Sin embargo, ahora nosotros le damos la oportunidad de que nos pregunte y nosotros le explicamos el por qué. Y le damos la oportunidad de que nos digan lo que ellos sienten. Que eso no pasaba antes. Por ejemplo, yo mismo me quedé fuera de un equipo siendo uno de los mejores pichos del equipo. Y tuve que irme para mi casa sin preguntar. Nadie me dijo, dime lazo, pregúntame qué te pasó. Nada, me fui para mi casa tranquilo. Pero simplemente lo que hice fue tratar del año siguiente, mejorar y hacer equipo. Y así mismo fue. Así que yo creo que los muchachos que no están en el equipo lo que tienen que hacer es sobreponerse. Sobreponerse y tratar de el próximo año estar en el equipo. La vida es muy rica y puede haber cambios. Pero ya tienen ustedes abridores, cerradores. Sí, tenemos los cuatro abridores. Estamos en busca de un quinto abridor si hace falta. Pero tenemos los cuatro abridores que deben ser Nike, Roberto, Liodán y Oscar Hernández. Esos son los cuatro abridores que tenemos por ahora. ¿Y cerradores? Está Fran Abel, Andy Vargas, creo que debe estar por ahí entre ellos dos y Marlon Vega. Esos tres son los que... Acuérdate que son siete inis, ¿no? Son siete inis que puede ser que un cerrador venga un inis y venga el otro y piche dos inis. Así, ¿me entiendes? Satisfecho. Satisfecho, satisfecho con el equipo. Tú lo tiras para ahí y viene para acá, viene para acá.